¡Ya, güey! ¿Cómo ves? ¡Qué tosco de mierda! ¡Uh, amigo! ¡Me la re dio! ¡El gritito! ¡Lo estoy pasando genial! Fuerza tres taquillas, ¿eh? ¡Me estás jodiendo! ¡Ya esforcé todo! ¿Cómo me venís ahora con esta misión? Aparte, ¿por qué la guacha me daba una misión para forzar taquillas? Espero que se hayan reiniciado para esta misión, ¿no? Mmm, no, me recabió. ¿Y ahora qué hago? ¿La única que me queda es ir para el coso de educación física? Acá está. Espero que haya ahí, ¿eh? No, no hay. No me jodas. Dale. ¡Lo movete! ¡Tosco de mierda! ¡No me dejás pasar! ¿Che, estás bien? No, para. Retirada táctica. No, son re pelotudos. ¡Movete! Es cierto que estos pelearan re zarpados. Casi me mató solo. No, no hay para forzar. Son unos hijos de puta. Me retrolearon. Alto quilombo armé ahí adentro, ¿no? No, Halloween. No, 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 no. No, guardé. Prepárense para el bobazo Prepárense, prepárense porque se viene el crasheo Se viene el crasheo y yo lo veo venir No, encima mandé la misión como un tarado ¿Sabés lo que pasa con esta misión? Que como es Halloween y todos los NPC están tirándose bombas Tirando bolitas, tirando cosas El juego le agarra un bobazo Y se crashea, porque miren lo que es Es un quilombo, están todos tirando cosas A ver, tira huevos a tres estudiantes A ver, le voy a tirar el huevo a este Le voy a tirar el huevo a este y le voy a tirar el huevo a... ¿Qué pasa? Toma, ahí te tiré el huevo Dios, quiero terminar esto rápido, por favor Vas a caer a un estudiante Con canicas Ay Pensé que me agarraba la policía Ah, esperen, en este Encima, en este había que romper las lápidas Lanza bombas fétidas Pero pará un toque, GD No, es re denso este chabón, eh Creo que si terminaba esta misión Se perdía, ¿no? Lo de las lápidas Ay, no Eso era lo que me cagaba en esta misión, sí Las lápidas Y las calabazas, no Y Sion Más allá de que dejo un traje mal o lo que sea Si lo queremos ganar al 100% Hay que hacer estas, boludeces Ojo que tengo 10 de 27 recién, eh Bueno, acá hay más A ver, acá en la cocina Hay más Uh, acá hay una banda Ah, cierto, acá hay un montón Perdóname la vida y te concederé 3 Churretra, hija Otra Ahora sí 10 9 Qué hijo de puta El que pone esa calabaza sola ahí, eh 7 6 Ay, ay, ay Acá hay más Tush Tush 8 5 7 6 Uh, me parece que acá no hay nada, eh Bueno, sí que había algo 5 Pum Pum Faltan 3 lápidas Ahí va 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 Lápidas ya está Las calabazas que faltan Me dicen que están en el Sótano 2 Hablemos Sin saber Que dos estudiantes se rasquen Dale, 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 dale Por favor Vos Y vos Dale, dale Ah, se podía seguir No lo puedo creer No lo puedo creer No lo veré En el sótano tenías Las 27 de una Pero Gigi Amigo Ya fue Amigo Hay que hacerla Normal No con trampa Con cheats No, ¿qué hice? Gua Joder Ah, cierto, 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 cierto La misión esa Me había olvidado Menos mal que guardé Menos mal Me había olvidado Me había olvidado De esa misión Siempre me pasa lo mismo Menos mal que guardé Antes de dormir, eh Encima Esta misión Si no la hacés Te caga el 100%, ¿no? Me ha pasado, me ha pasado De cagar el 100% por esta mierda La gran broma El trajecito de pete Pedo punto mp3 Ay, parecen los pedos de stalker, boludo Cuando se pone el micrófono en el culo La bolsa con mierda No, a la sala de profesores No 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 Le recabió al pelado Violini ese El disfraz de ninja rojo Uh, la puta madre El papá de cago El viejo con la tapa del inodoro Listo, no hay nada más Para hacer en Halloween, ¿no? Ya puedo guardar la parte Ya puedo dormir, digo Era eso, nada más Yo no me acuerdo Lo pasé hace tanto Sí, de una ¿Cómo? ¿Cómo me usa el hijo de puta? Eh, idiota, Jimmy Le va a patear el trasero Tira y me deja re regalado Con esto, boludo Uh, casi lo cago a palos a él ¿Qué pasa, pelotudo? Toma Uh, me lleva a pegar así con el palo Gary, ayúdame, Gary Gary inútil de mierda Uh, lo re sangucheamos Toma, tonto ¿Con qué se murió? No Esta no es la misión Que tenés que pelear contra Russell Dale, dale Traeme al que sea Que lo re contra cabo a trompadas Round 1 Dale Russell, vení que te rompo la cabeza Gordo, boludo Ay Uh, amigo, me la re dio Pelea épica Qué épica, boludo Es re hice esta pelea No, amigo Uh, épico El tirachinas Toma, te reca vio a Russell Pelotudo Lo cagaba en vaso Alto terrorista El Jimmy ¿Por qué lo hiciste, Gary? Pensaba que éramos amigos ¿Friends? Tú y yo Yo he tomado dumps Que tenían más brains Que tú, amigo No Yo he tomado Esta escuela Y tú eres una responsabilidad Vete a ver, moron Bien hecho, Jimmy Vamos, pete Yo te banco, pete Vamos, Jimmy Fue el único que me alentó ¿Sí? Mira, nunca he dicho nada De tu mamá O de animales de farmacéuticos ¿Lo hiciste? No, pero quiero que te deje Dejarte de bullying a los niños ¿Por qué? Ah, porque hay un montón de niños Ahorita este lugar Que necesitan una batalla Y tú estás pegando a los que no Así que quiero que te deje A mí Y a él Solo Oh, ok Lo hicieron re corky Pobre Russell El capítulo este Creo que este es mi capítulo favorito Cara de corky Este capítulo está Buenísimo Y hoy que vamos ¿Qué animalito vamos a abrir hoy? A ver En la clase de biología Mirá Un fan de viral No Vamos a ver qué tiene dentro El seguidor de Yao A ver Interesante, ¿no? ¿Qué es la de música esta? A ver con qué temita Nos sorprenden hoy A ver Las maracas Había uno en Colombia que Me acordé con esto de las maracas Un chodón en Colombia Vendía de estas Decía maracas Las maracas Las maracas Y yo le dije No, gracias No, no, no No quiero Y seguí insistiendo Maracas, maracas Y le digo No, gracias Se me acerca por atrás Y me dice Y Faso, amigo Tengo Faso bien rico Tira Tipo, nada que ver Vendía maracas y Faso Grutas y Gremlins Es un guiño a Dungeons & Dragons El rol es el mayor logro de la humanidad Amigos, Cawes El rol es el mayor logro de la humanidad Son los pibes Ahora Stalker, Cawes Piru Cuco Todos los gorditos roleros 10 dólares 10 dólares 10 dólares Y tú puedes tener tu pick De mis gremlins ¡Great! Ah, no Estaba buena esta misión Pensé que era otra Me la confundí El gritito ¿Por qué gritaba así el chodón? Casi me coges Te voy a coger pelotón Eso es trampa Me dice That shit Ay, la concha de tu madre Si, es jugar sucio Pero te lo saqué o no Pelotodo Bueno, está acá la misión Ah, ese chabón El colorado ese Tiene una cara de falopero Mirá las ojeras que tiene Bueno, habló Oh, no No soporto la violencia Y corre como un tarado Toma, pelotodo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, señor? Ay, esta misión No, el final de esta misión ¿Se acuerdan? Mr. Hadrick Vio escribir en mi diario Durante clase Y lo tomó Y lo cerró En su mesa Y dijo Que se puede Que se puede El final de esta misión Bueno, ahora van a ver El final de la misión No, cierto Cierto que esta botada Del pelado De cada adhesión Había que ir a buscar El diario Y el final de la misión Es Yo creo que nunca lo leí O no me acuerdo Peladito saltando Ahora lo vamos a leer Pensé que se había bugeado Un capo Cerrado, mirá las Ay, no, no, no Acá Uff, menos mal Bueno, vamos a leer El diario de De la mina esta Ese nuevo Jimmy Es lo peor Dientes sucios Pelo sucio Mal aliento Y mal carácter Pero aún así Tiene algo muy seductor Le conté a Bucky Lo que sentía Y no le ha hecho gracia Me da pena Porque él siempre Ha sido un buen amigo No me gustaría pensar Que alguien O algo No le trata bien Me está tirando Re beef Oh, lo sabía Me he cruzado con él Y me ha mirado Es como un radical libre Me encantaría combinarme Con sus electrones Con solo pensar En practicar con él Algo de química orgánica Me pongo así en Uff, tengo un poco de miedo Y se viene, chicos Se viene Prepárense todos Los pajilleros Preparen todas Las garrapiñaditas No, no era el No, no, no Me confundí Este era el piquito Se ponen más Más picantes Los besos Demasiado Diría yo A ver Vamos a seguir A un NPC A ver qué hace Se está comiendo Una banana Tipo Le dio un mordiscón Y la tiró Enfrente de esto Se dio una vuelta Innecesaria Está caminando Ya de por sí Camina medio raro Que rara que es la gente En este juego Sabes si va a salir El Bully 2 Esperame que le hago Un llamadito A los de Rockstar Van acá Y ya te confirmo Hola ¿Se encuentra el de Terperalta? Hola 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, con las oficinas De Rockstar Sí, es mismísimo ¿Qué pasó? Sí, nada Soy acá un gran seguidor De sus juegos Sí, juego a los GTA Juego Ahora estoy jugando Al Bully ahora mismo Quiero saber Por casualidad Si va a salir El Bully 2 No, no Ese juego Dale Pero bueno Por problemas Con el coronavirus Y todo eso Se pospone Para después De la salida Del ¿De cuál? Del GTA 5 Episodio De San Andrés Sos un tarado El pollo Que largaste Cuando me atendiste Hola No, bueno Corto y sigo jugando No vemos, bro Se pospone Por el coronavirus Es un tarado Pero bueno Ahí tenés la respuesta, bro Bueno Uh, esta misión Esta misión Esta misión Está buena Compras de última hora Todo el coronavirus No, amigo Qué asco Esa comida Después se la comen Los pibes Que asco Para mi bigote Qué más quieres Señora No Qué asco Qué desagradable Que le hicieron A la mina Esa Sí, no, no Repugnante Qué asco Amigo La puta madre Bueno La primera vez Que salgo A la ciudad Frenaba Re sacado El chabón Carne de Edna Ah, encima Tipo Ni siquiera la compras Viste La agarrás de ahí Y se la robás Para Me hago un corte De pelo Ah, es el color De pelo O lo dejo pelado No, pelado No No, no Alto Scammer No, pelado No me rompa la bola Jimmy Hopkins Tiene que ser pelado No Que era un cartón El conductor ¿Lo vieron? Era un cacho De cartón Manejando Me recebe Bueno Pirin, 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 pirin Ahí va Cartel de pateame Va, vamos a ponérselo a este Regil Ay No, lo están cagando a patadas Pobre Hasta Al profesor Le quiso pegar una patada No, re sacado No, no, no La patadita que tiró el profesor Un capo, boludo Bueno Listo 11,79% completado Nada más Espero que les haya gustado Yo sé que muchos lo esperaban Así que espero que estén muy contentos Cuando pinte lo seguiremos Así que Nada Dejamos hasta acá No, no, no No, no